Chavales, después de ver este golazo de De Jong, vamos a hacer un partido que se jugará ya próximamente El Athletic Club contra el Barcelona, aquí lo tenemos, tenemos 6 sobres y el partido, cada carta da un gol, empezamos Darle un fuerte like y suscribiros Empezamos con el primer sobre, a ver que nos tocará Luis Suárez, del Atlético de Madrid Después tenemos a Melero, del Levante Un supercrack, del Madrid Camaviña Un turbobank, que es Dani Rodríguez, del Mallorca Gonzalo Verdú, capitán del Elche Y Salvi, del Cádiz Hasta ahora vamos 0-0 en el partido Seguimos con el siguiente sobre Lo ponemos Sacamos esto Y Aquí tenemos a Chukuhetze, del Villarreal Tenemos a Gabriel, del Valencia Tenemos a Rakitic, del Sevilla Tenemos a Darder Tenemos a Darder, del Espanyol Tenemos a un Perrea, del Cádiz Y tenemos un Defensa, que es un Turboman Correia, del Valencia Correia, del Valencia Este es el de Villarreal Tenemos un delantero, que es un supercrack Yara Moreno Un portero, que es Ter Stegen, del Barça Y tenemos a Edgar, del Alavés Acabamos de ver a Ter Stegen, por ahí Acabamos de ver a Ter Stegen, por ahí Pero los porteros, no valen No marcan Así que seguimos Tenemos a Fuey, del Villarreal Tenemos a Zubeldia, del Del Sociedad Real Sociedad Tenemos un Intocable Que es Guido Rodríguez, del Betis Tenemos a Boulaye Díaz, del Villarreal Tenemos a Delaney, del Sevilla Y tenemos a Kevin Rodríguez, del Rayo Vallecano Nos quedan dos paquetes Y si no, vamos a quedar Muy mal La letra N La letra N Tenemos a Montiel, del Sevilla Tenemos un supercrack Ahora sí que sí Marca el Barça 1 a 0 De Jong, como en el partido Que vino ayer Marcó Un golazo Aquí viene otra vez Ter Stegen Los porteros, no valen Unai García, de los Asuna Benzema, el capitán de Real Madrid Y Jorge Molina, del Granada Hasta ahora, vamos 1 a 0 Y el último sobre La última oportunidad De ganar Es ahora, del Athletic Club Tenemos a Sergi Gómez, del Español Tenemos a Maximović, del Getafe Tenemos a Luis Suárez, del Granada A Vitolo, del Getafe Tenemos un portero Que es el Guantes de Oro De Cádiz, del Desma Y el último delantero A ver si es alguien del Athletic Club No, es el Neseri del Sevilla Y con este partido Ganó el Barça 1 a 0 Con esta cartaza Supercrack De Jong 2 a 0 Oro 2 a 0